La última parte, sí, de la parte del colibrí. Lo sabe, lo sabe. Bueno, a lo mejor puede haber unos dos más, pero lo siguiente, mira, hay que tratar de ver la situación venezolana de otra manera. Yo creo que los que hacen planes B es porque no confíen en el plan A. El primer, el tipo que tiene el plan B es porque no confíen en el plan A. Es correcto. Cuando uno dice plan B es porque uno dice, bueno, porque yo creo que eso no lo voy a lograr. Y tú no puedes dirigir a nadie diciéndole que tú tienes un plan B. Eso es una cosa que... Los planes de la política se van haciendo según algunas circunstancias que se van dando en los ambientes donde ella se desenvuelve. Ahora bien, la oposición no tiene, yo lo he dicho muchas veces, la Asamblea Nacional no tiene, ya logró un triunfo importantísimo. Maduro no ha podido quitarle ese triunfo a la oposición. Ahora la oposición no tiene armas, no tiene grupos armados, no tiene militar, no tiene nada y sabe que está acercada por un sector importante de la población que tiene poder formar, que es el Tribunal Supremo, que el CNE, que son las Fuerzas Armadas y sin duda, eso no lo va a negar a nadie. Ahora, la oposición no puede salirse del esquema electoral, del esquema pacífico y democrático porque ese es el único que maneja y conoce bien. Que eso no satisfazca a la gente, es verdad. Y va a haber siempre gente molesta. Ahora, eso no quiere decir que la oposición, por alguno de sus voceros, no sea capaz de ir un poco más allá de lo que deben decir los principales dirigentes. Por ejemplo, Ramos no fue acertado, pero ya se pasó, Monagas asaltó el poder y sacó de allí a los parlamentarios. Pero, pero, yo digo lo siguiente, cuando el Tribunal Supremo ocurre decir una cosa muy extraña, todo el mundo dice en la calle que los magistrados no cumplen, pero yo digo una manera de poner las cosas en su lugar diciendo a esos magistrados, este magistrado Pedro Pérez, o nuestro chico Pedro Pérez, Calixto Ortega no cumple y el otro no cumple y no cumple y no cumple. Entonces, lo tienen que decir ellos para que la gente sepa que ese Tribunal Supremo de Justicia no es que es espurio y no es que es enemigo de la oposición porque es socialista, sino porque tiene que tener por un poco de tiempo que no están en condiciones morales ni académicas para hacer ese cargo. Y entonces, ahí es donde está el problema de que algunos voceros no son suficientemente contundentes, pero el camino es justamente ese, ir hasta los días de recoger la firma e ir más allá y además ir viendo qué va a pasar, pero no... Hago una observación, Ramos, hago una observación. ¿Qué hemos visto en 18? De todo. Oye, 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 o sea, el camino es electoral, yo estoy de acuerdo, pero llega un momento después de 18 años, porque ya no son 17, se está cumpliendo el 18, que la gente tiene derecho también a hartarse. Chávez gana en el 98, tenía un congreso en contra, lo disolvió, inventó a través de una espuria decisión, él le tendrá que responder a Dios, el difunto magistrado Humberto Laroche, cuando dijo que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, con aquella famosa sentencia. Y montaron la constituyente, que según la constitución del 61, la forma en que aburrieron la constitución del 61 fue un golpe de Estado. Y busquen la constitución del 61 para que se den cuenta. Bueno, Chávez, como no tenía mayoría, tuvo después, disolvió el Congreso, creó una asamblea con mayoría. Perdió, ganó un referéndum, perdió uno, inmediatamente que perdió, sobre la misma materia volvió a convocar otro y lo ganó. Para hacer el cuento corto, pierde el 6D, disuelve la asamblea porque está disuelta. O sea, yo no sé qué papel está cumpliendo la asamblea, no le respetan humanidad, no le están parando bolas las leyes, lo disuelven. Y así ha venido haciendo este gobierno. Perdió la alcaldía mayor, creó un parapeto paralelo. Perdió Miranda, creó el protector de Miranda. Entonces aquí hay tipos que creen que siendo gobernador y alcalde, en las regionales era el gran momento. Si aquí nosotros ganamos la gobernación, te ponen un paralelo. Si pierdes la alcaldía, te ponen un paralelo. Pero eso que está diciendo tengo una teoría. Es decir, los pones a trabajar, pero... Pero ya va, ya va. Pero ya va, ya va. Pero lo que te quiero decir es que... Pero ya va, ya va. Pero ya va. Pero igual, lo que te quiero decir es, la vía electoral, ellos siempre han tenido respuesta para la vía electoral. Y siempre nos... O sea, nosotros ganamos el 6D, ¡pum! Usted crean otra asamblea. Ganáis las gobernaciones, ¡pum! Usted crean otro gobernador. Entonces... No, perdón, perdón. Ah, bueno, ahí es donde voy. La vía electoral tiene un principio y tiene un fin. Yo sí creo que los políticos, los que están en acción, los que están en dirigencia política... Bueno, ya yo no estoy en eso. Me he dedicado más a hablar Pepera. Pero los que están en política, en acción, tienen que ver cómo satisfacen a esa gente que tiene 18 años diciendo la vía electoral, la vía electoral. Y estos tipos, que estamos en dictadura, no le paran bola al resultado electoral. Para ellos el problema no es una elección, porque ellos no van a respetar. Ya lo están demostrando la vía electoral. El problema es cuál es la otra vía. Es lo que... Entonces, ya va. Pero o sea, hay una desconexión. La gente dice, la mesa de la unidad no tiene bola, machete. Y si la mesa de la unidad convoca una jornada de rebelión nacional, te va a salir la mayoría, como dijo Damaso, que lo decida y lo hagan los políticos. Es un problema de todos. Por eso te voy a decirlo. Por eso voy a retomar lo que yo estaba diciendo. ¿En el problema de todos? Henry Ramos dijo que iba a ir a la OEA a pedir que se aplique la Carta Interamericana. Y le van a decir, ¿y por qué le vamos a aplicar la Carta Interamericana? Chico, porque es que allá dieron un golpe de Estado. Ah, ¿dieron un golpe de Estado? ¿Quién ha dicho que dio un golpe de Estado? ¿Tú has dicho que han dado un golpe de Estado? ¿Tú has dicho que Venezuela está en dictadura? Hay pruebas evidentes de eso. ¿Hay una dictadura? Perdón. Sí, sí. Pero si tú no eres capaz de decir que estamos en una dictadura, ¿cómo pasa? Aquí hay una dictadura, aquí hay una dictadura, no porque Maduro lo diga, sino que hay poderes del Estado que son capaces de cambiar la voluntad popular. Eso que dice Damaso y Ángel. No van a respetar nunca la cuestión electoral. ¿Sabes por qué? Porque entre el CNE, el Tribunal Supremo y la Fuerza Armada son poderes de facto y cambian los resultados. Por eso es que hay una dictadura, independientemente de que sea democrática. Hay una dictadura porque yo... Entonces aquí no hay salida. La salida es violenta y la salida es gracia. Lo que pasa es que sociológicamente es muy difícil de explicar. Estoy construyendo uno que se llama una voz horizontal en la política. ¿Para qué? Para conformar un nosotros, un nuevo nosotros. Porque la única voz que hemos escuchado aquí desde que Chávez se llegó con el poder es una voz vertical, de arriba hacia abajo. ¿Por qué es lo importante cuando Ramos Aruz se pone con la grosería que se pone, que a nadie le gusta? La grosería en el mismo territorio que Maduro. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de convertir su voz horizontal en una voz vertical también de abajo hacia arriba y tratar de desconfigurar toda la trama burocrática que se ha formado. Estamos frente a un Estado autoritario. No es dictatorial autoritario. No es que se trata de prenderado. Y es necesario conformar ese nuevo nosotros para que se desarticule que el CNE, el Tribunal Supremo y las Fuerzas Armadas, que son los tres aparatos estatales que son capaces de cambiar, chico, la voluntad popular. Mientras esos aparatos están ahí, te van a cambiar la voluntad popular. Por eso es que hay necesidad de organización de la gente. Pero no se puede tampoco actuar de manera lineal de que si tú logras una elección, las fuerzas fácticas que están allí te van a tumbar. ¿Por qué resulta que ellos pueden morararse? Por eso es que yo no comparto... Yo no comparto el argumento de Moraga. Porque Moraga dice, ganamos las elecciones regionales y no las quitan. No. Es que las elecciones regionales es copar un espacio de poder que tiene el gobierno y tú se lo quitas. Y no es lo mismo tener un gobernador de opción que se puede quitar. Aún cuando vengan las Fuerzas Armadas a sacar los tiros. Y déjame decirte una cosa más. No, no lo van a sacar. No, no lo van a sacar. Que no te lo saquen. Déjame decirte una cosa más ahora que tú dices eso. Además, los sectores populares, los sectores, la gente, chico, tienen que ocupar los espacios que ellos te brindan. Consejos comunales, todo el aparato ese, los mercados, los pedevales. Haciendo todo lo posible es poder ocuparse. Y esa es la manera de sacarlos. Y la única manera de acceder a esos espacios de poder es justamente organizándose, pero también participando en los procesos que ellos hacen. Porque si no, no hay salida. Si lo vemos de manera lineal, no hay salida. Ahora, fíjense lo siguiente. No es lo mismo, miren. Tengo un email, por cierto. Yo no les puedo decir a ustedes que tengo información sobre el Tribunal Supremo, porque no la tengo. Pero sé que allá hay una discusión dura, fuerte. En la Constitucional. En la Constitucional. No, usted se borra. En la sala plena. En la sala plena. Y sé, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas hay una discusión fuerte. Porque al final, el gobierno que salga, después de este, tendrá que gobernar con la Fuerza Armada. ¿O ustedes creen que la Fuerza Armada la van a echar a un lado? No, no, no. Van a sacar a los magistrados, van a sacar al CNE, pero la Fuerza Armada sigue allí. Y ellos tienen un debate difícil. Y tienen que negociar con ellos. Tienen un debate difícil. Y también tienen una discusión los propios dirigentes del partido, que saben que al final algunos tendrán salvación y otros no. Ahora, se producen elementos en la política que es tomar en cuenta. Lo que no hay es que desesperarse. Lo que no hay es que perder la carne y la cordura, porque cuando uno pierde la carne y la cordura, no termina de analizar bien los fenómenos. Y esas cosas es lo que tenemos que tener ahora. Bueno, además, tengo un email dirigido a la parte del Colibri. Bueno, necesito que le den ese punto de información, pero termine esta discusión. Ok, tenemos un email dirigido a la parte del Colibri, donde nos preguntan que si alguno de nosotros sabe cuál es la preocupación, el interés, el ánimo, el afán del gobernador Arias Cárdenas con el tema del camarón en el Zulia, porque le ha dedicado una atención al tema, desde financiar, procurar, buscar, allanar caminos. Esta semana volvió a ir a supervisar a las camaroneras. Entonces nos preguntan que si nosotros, algunos de nosotros sabemos cuál es el interés del gobernador del Zulia, en el tema del camarón, pues. Debe tener interés en el negocio. Yo lo que creo es que el general Arias Cárdenas... General, ¿lo sentiste? Es que yo te voy a decir, yo no entiendo mucho de esas cosas, de la jerga militar, para mí en general... Bueno, si está buscando comida, es un general. Yo creo que Arias tiene muy buenos amigos que son camarones. El camarón no es rojo. El camarón se convierte en rojo cuando lo pones en agua caliente. En agua caliente, el camarón caña de color, sí. Y además de eso, el camarón tiene mala fama. Porque el camarón, sin darse cuenta, duerme. Fíjense ustedes, cuando la gente está en su casa, y llega alguien y dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el general Moraga? Echando un camaroncito. Entonces a lo mejor Arias está con estas cosas, justamente echando un camaroncito, porque Arias echa camarones y camaronas también, porque no se puede hablar de camarones y la camarona. Les doy un dato. Pero en silencio. Por favor. Apaga ahí, apaga ahí. Apaga ahí. Apaga la cámara. Apaga la cámara todo. Mira. La mujer que está manejando la cuestión de los camarones es la misma que manejó las entradas de la Copa América. La del Maletín. De la Unión Atlética con Maravill. La del Maletín. La Bella Dama. La del Maletín. La reina del fútbol. La mujer de hierro. Ah, no, no, no. La Bella Dama es otra. La Bella Dama es otra. La Bella Dama es la que llevó el Maletín. No es familia de Aya, no es ninguna familia de Aya. La bella dama fue la que llevó el maletín. La que tiene una posada en una playa en Japón. Me dice, yo no la acuerdo, ¿usted conoce la posada? No, yo no la acuerdo. Aclaro, aclaro. La bella dama, que es la que está escrita en el despacho de Aya, no es la señora que era reina del fútbol. Son dos personas distintas. En las camaroneras está ella, está el vice, también metido en las camaroneras. Allá hay unos guisitos bien sabrosos. ¿Sabe que con el camarón se hace buenos guisos? En la transformación proteica es mucho mejor haber invertido dinero en cerdos, en la parte avícola y en bovino que en camarones. La transformación es mucho mejor. Ahora, además de eso, el camarón no es un producto que sea, digamos, insustituible en la dieta de los ciudadanos. No es de consumo masivo. No es de consumo masivo. Ahora, ahí hay algunos intereses que a lo mejor, como todo en este país ha cambiado. Por lo que está diciendo, Ángel, a lo mejor ha cambiado uno de los mitos de camarones. Ahora que ya no son limones. Por lo que está diciendo, Ángel, ahora no son limones, sino que son limones. El camarón, cuando se pasa de cocción, se echa a perder, se pone con chicloso. Hay que evitar. Se pone como chicloso, chicloso. Y hay que evitar esto que decían aquí hace rato, que decían que no se puede caminar y masticar chicle, porque el chicle no se marca. Se mastica. Se mastica el chicle, no se marca el chicle. Lo que se marca es el tabaco. En la próxima pasta tendrán. Mira, pero yo creo que tenía relación. Yo creo que tenía relación con el Conmebol. Con los mismos que comieron aquí. Comieron a él. Comieron a él. Yo no tengo la historia de cómo fue la cosa de comer. Mañana continúa la historia de Di Martino en mi colega. Yo no tengo la historia. Bueno, Rona Rodríguez tiene una pasta de historia. Pero no, pero cuéntese. Este, pero... No, para la semana que viene. No, para la semana que viene ya se sabe. La semana que viene hay otro escándalo, seguro. Sí. No, nadie se acuerda de eso. Nos vamos. Nos vamos. Gracias a Enrique Rincón por su esfuerzo y su afán. Gracias a Enrique Rincón que vuelve el saludo otra vez con nosotros. Pero viene con el... Pero no la parte de ahí. Y con el adaptador. Y también gracias a Dios y Señor por acompañarnos. Ya le voy a comerse los tostos. ¿A camarones no trajiste? También. La semana que viene habrá camarones. La semana que viene prometió el cocinero de Daniel Pongue. Daniel Pongue ofreció brindar camarones la semana que viene. Eso es correcto. Esa es yo ejecutivo. Y esto es económica por allá para la cocina. Y héroes. Señor Verón. Despido. Chao, pues. Nos vemos. Nos vemos en el próximo programa.